bueno gente aquí nos encontramos en otro vídeo más verdad como pueden ver aquí están unas bichas enfrente de mí enfrente de la cámara enfrente de ustedes este es mi vídeo personal y pues yo lo voy a hacer con unas amigas no están todas porque son varias pero aquí sólo salieron las que las que pues sí las que me hicieron ayudar a hacer el vídeo y pues yo les voy a hacer una pregunta voy a acomodarlo aquí para salir yo porque pues si como es mi vídeo personal tengo que salir yo ahí voy por aquí estoy me estaba acomodando la cámara este ya ni hay un que hablar ya yo este para que las conozcan mejor vale voy a hacer unas preguntas y ahí ustedes van van viendo que raro se siente que no haya nadie o sea alguien más que haga la pregunta detrás de la cámara porque yo nomás estoy hablando aquí sólo con el teléfono este vaya para las que no las no los conocen porque algunas de las conocen a ella por ejemplo aquella la vieron en un vídeo que yo hice este pero les voy la voy a presentar vos como te llamas habla duro jajaja jajaja yo no sé si ya me conocen pero mi nombre es sandra vaya ella se llama sandra igual que yo sandra somos tocaya pero ella se llama sandra vos mi nombre es cristina va cristina por si no oyeron porque la cristina habla despacito vaya valentina aquí estamos todas presentes algunos que dijeron que querían ver el video con mis amigos aquí están con algunas porque no algunos no quisieron salir por ejemplo ahí están dos atrás de la cámara tres más bien que no quisieron salir a la suleima que tanto la querían ver no quiso salir porque si me habían preguntado por ella porque me decían la de ojos bonito me decían por la suleima pero no quiso salir este y bueno le voy a le voy a preguntar la edad vaya tiene 27 años de edad y se llama sandra ¿vos? 22 vaya tiene 22 y es la cristina ¿vos? 14 vaya tiene 14 y es Mayeli yo todos los no veo reflexión ¿usted? 21 vaya tiene 21 y se llama Valentina Valentina y este bueno yo aquí le puede ser una pregunta algo personal pero creo que que muchos quieren escuchar eso ¿verdad? porque yo sé que más de alguna les va a gustar entonces este voy a empezar ahora aquí porque como me dice aquella que solo con ella empiezo no hombre de ahí en medio también le voy a preguntar a Valentina ¿usted tiene novio? casada, soltera, viuda, divorciada es hambre bufisino de la otra vaya ella dice que no le va a responder entonces ahí queda en suspenso ahí que la... pues sí este... vaya la Mayeli tiene novio no vaya la Mayeli no tiene novio está soltera pero no disponible vaya está soltera pero no disponible ella misma lo está diciendo ¿vos? soltera vaya soltera miren aprovechen, aprovechen, la Cristina está soltera jajaja este... ¿vos? viuda viuda ah, ella está viuda viuda jajaja ella es viuda digo este... otra pregunta que les quería hacer que se me fue pasatiempo favorito ajá ¿cuál es el pasatiempo favorito tuyo, Sandra? no, no tengo pasatiempo no, ella no tiene pasatiempo, lo pasa acostada ese es el pasatiempo de ella, pasar acostada vaya jajaja vos venga ¿cuál es tu pasatiempo? jajaja jugar fútbol vaya, venga algún día le voy a... jajaja algún día le voy a grabar un video cuando la Cristina ande jugando ahí para que la vean este, ¿vos? ¿tu pasatiempo? no tengo ni siquiera ver el teléfono, ver... jugar pelota vos, bájalo al tren no jugar el fútbol también ¿y qué? el mío son tres, jugar fútbol, escuchar música y hacer ejercicio vaya, ellos oyeron, jugar fútbol, escuchar música y hacer ejercicio vaya eh, yo no hay que más preguntarles este, que las mías de memoria la traía así este, ¿alguna cosa que ustedes quieran contar? jajaja nada, les hago las demás preguntas permítanme, gente ¿eh? ¿cuál? ¿cuál? después, en junto con esta, en otro... para la gente ay, yo ya... no, no creo que el video me salga de... porque estas bichas no habrán nada jajaja no aportas no les voy a hacer unas preguntas voy a empezar ahora... del medio, del medio con la Bea con la Cristina me voy a envolver con la Coporbea pero es Cristina dice... dice... bueno, que ustedes en general porque dice quien ve los videos del fútbol ¿vos lo ves? ay, ya... todas nos vemos y no todas, todas ¿están suscritos? ¿sí? no, ya está bien no, ya está bien vaya, pues se suscribe después de este video y un like y le deja a la galina arriba ¿y por qué, por qué vean los videos del fútbol? Algunos son divertidos y algunos los dejan molinsados. Los dejan molinsas, 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 los dejan ver ahí. Los molinsas y verían que se olviden. ¿Vos por qué lo ves? ¿Vos? ¿Yo? ¿Por metillar? ¿Por metillar? ¿Por metillar? ¿Qué ando haciendo yo? Para tener controlada ahí a la sangre. ¿Y vos veas? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? No, algunos se ven interesantes y yo no. Pues sí. Es que algunos se llaman la atención hasta el título que le ponen allí. ¿Vos? ¿Por qué? Porque me gusta y te llama la atención. Vale. ¿Ya oyeron verdad que porque le gusta y porque le llama la atención? Porque quita tiempo. Porque quita tiempo. Es un pasatiempo que ellas tienen. Yo esperaba que cuando les pregunté el pasatiempo me dijeran ver los videos del full, pero nadie me dijo. Es un pasatiempo. Y dice... Sorry, pero ese me pasa tiempo. Vale. Dice... ¿A quién de ustedes les gustaría andar en el canal? ¿A vos, Sandra, te gustaría andar en el canal allí con nosotros? Por una parte sí, pero por otra no porque hace mucha broma. Yo soy bien enojada y no las aguanto. No, 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 no. No, no. No, no es que sea pesado. No, no es que sea más bromeo. Es el que saca más broma. Más platicos. ajá y dice de todos nuestros vídeos cuáles son los que le llaman más la atención, los de juegos, los de pláticos, cuando salimos a pasear cuando usaron las motos y la cara, la gente enterra de las motos la Mayeli dice que ya ha chistado pero el vídeo ya es bastante antiguo, no sé si algunos de los que están viendo este vídeo lo han visto, un vídeo donde fuimos a una trepada que estaba bastante polvosa y yo andaba a una moto negra y yo dije que podía y que podía y yo intenté subir la moto y dos veces me somate, a esto no le pasa ese vídeo, que lo vio y dice que sí, que sí, que me dio una buena malmata ¿a vos? ¿de cuáles te llaman la atención? los que son de juegos vale, los que son de juegos, pero los que son de juegos pesados, ¿vos? yo igual, no te cuido cuando son de lodo, cuando salen peleando unos por ahí, ¿verdad? jajajaja 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 vaya, dice yo no le preguntaría a ella porque pues sí dice que sugerencia o que le gusta, que le gustaría ver que hiciéramos ¿qué le gustaría a ustedes ver que nosotros hiciéramos? voy a ver lo que digan una novela una novela, una serie como las series de rmd de otro canal, ajajaja eso está bonita vaya, vaya como series, dicen series de video pero que nosotros ahorita andamos poquitos, entonces no se puede porque andamos nomás unos dos entonces para hacer eso creo que se necesitan varios entonces nosotros somos poquitos solo lo hacemos como de plástica, de juegos y también ir a pasear en las motos y cosas así entonces quiero ver ¿quien le parece más gracioso o gracioso del canal? Juan si nos vamos ¿por qué? es más bromista es más activo ahí en los videos vaya, dicen que es Juan porque es el que está más activo y el que hace más broma yo y unas manitas yo yo entonces ¿vos ves a quién? Juan yo creo que por lo mismo si ¿vos? Juan, pero también Hielo porque entre ellos todos se agarran así como bromear ajajaja, vale los dos, Juan y Hielo estoy mencionando Hielo jajajaja por si ve el video el hielo y dice ¿quien? esta pregunta no la van a responder pero dice ¿quien cree que es la Dundo o Dunda del canal? jajajaja jajaja ¿por qué me consideran ustedes Dunda? porque imagínense la vida de Jesús que es el hermoso la hermosa y moría y... jajajaja y solo volcándola y va haciendo todo lo que le dicen aunque no le digan a ella y va jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja ¿vos Cristina? ¿quién Cristina? jajajaja Beto jajajaja 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 y me ahorro los comentarios porque jajajaja oye te ahorro los comentarios porque has visto que lo es así que pues sí jajajaja jajajaja usted es una de ustedes todas ¿aceptaría ir a una grabación? a una grabación como invitada ¿la boda siempre te gustaría? si tal vez sí ¿y por qué te gustaría ir? porque sería una experiencia para ir a convivir jajajaja jajajaja es una banda ¿y usted Cristina? ¿aceptaría una invitación como invitada? si no ¿por qué? ¿por qué la aceptaría? para ir a convivir con todos vale ya ven que sí ya van dos ¿vos te gustaría? si ¿por qué te gustaría? no sé porque sí porque sí porque te llama la atención ¿a usted Fran? jajajaja jajajaja jajajajaja ¿ah sí? ¿no tiene nada? pues sí pero digo que sí aunque dependiendo del día pues así yo digo que sí y me gustaría ir uno por la estaría y dos por la estaría y uno por la estaría y uno por la estaría o dependiendo del día pues sí es cierto vale ella sí pero como ella estudia vale dificulta un poquito entonces tendría que ser un día específico que ella esté en la casa este aquí hice una pregunta no entendí muy bien pero creo que dice que si nosotras porque aquí dice andarían en un canal solo entre grupos que tienen amigas creo que entonces eso quiere decir la pregunta de que si ustedes andarían por ejemplo si yo les dijera bichas hagamos un canal y andamos juntas este solo entre nosotras mismas ajá ustedes aceptarían andar en un canal así solo nosotros solo el grupo de nosotras sí vos vos sí pero no 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 a ustedes bichas quién de los bichas les parece más guapo Frank usted Valentina eso yo quiero bueno más o menos cuando lo más desnacado es Juan el universo va pero entre ellos cosas que ellos hacen esos dos vos vos porque pueden decir también de las bichas o como sea siento yo pero lo más lógico fuera que dijera de los bichos Juan Juan vaya Juan ah sí porque guapo dice vaya esta vos Sandra esta 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 Cristina quien Juan Beto el hielo que te parezca más bonito Juan Juan vayan vayan escucharon Beto Juan Juan y Juan Veto vayan los pues y así está la cosa gente permítanme voy a 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 espere espere vaya gente este me hizo falta una pregunta que estaba reviviendo el papel y era quien cree que es más inteligente del canal vos porque porque quien vos quien consideras que es más inteligente del canal la Yolanda porque últimamente en los exámenes que han estado haciendo ella es la que ha tenido buenas notas pero también les sigue quiero entre ellos todos en los exámenes de matemáticas son los que ya hayan más vaya ya ve el hielo y la Yolanda vos que yo también el tío del hielo vaya pero por qué por lo mismo si por lo si vos no 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 ah que quien consideras que es más inteligente del canal igual la Yolanda y el hielo la Yolanda y el hielo por lo mismo o puede decir otra cosa en específico por lo mismo vaya pero lo mismo que dijo Sandra verdad estas dichas casi no platican gente somos penudas digo la mayoría de que nosotros somos penudas y bueno ellas eso quiere decir penosa eso quiere decir penosa este vaya Fran usted es que aquí la conocemos así pero el nombre de ella es Valentina ajá ajá se me olvida como es más corto que Valentina pero pues si Valentina desde mi punto de vista como comentaban las demás compañeras es la Yolanda y el hielo pero siempre y cuando recordar que a veces no nos define el número la inteligencia la inteligencia somos capaces pero a veces uno quiere hacer no uno quiere hacer no uno quiere hacer no sí pero no fundemos videos que me dicen que son los imágenes ajá vaya la Yolanda y el hielo en primer lugar Yolanda y el segundo hielo así lo van diciendo esto y este por último a ustedes que que les parece que les parece que les parece en los videos de nosotros buenos malos o como los hayan divertido creen que que pasan o sea se divierten viendo los videos de nosotros o no o los hayan aburrido divertido divertido y les creo que la mayoría de sí me porque la mayoría de sí me ve los videos de nosotros yo misma la que estoy viendo los videos de nosotros este como los hayan pues divertido o como también puede divertido no soy divertido pues porque imagines les merece un enojo hermoso Los buenos huevos ya en esos son divertidos. Es que si hay algunos que se hacen que hasta... Hay algunos que sí, pero en los mojos... Porque hay algunos que son los de plática y así. Este... No me acuerdo qué más les iba a preguntar, quizás. Este... Lo había pausado porque se me había olvidado la pregunta. Pero aquí estamos de regreso. Este... Yo voy a hacer una pregunta allí. Aquí va una algo así, pero no la respondieron muy bien. Pero ahora se la podía hacer yo. No tienen que responder. Yo solo la va a responder una. Que qué sugerencia le dan ustedes al canal. Pero aquí en conclusión, que toda la posibilidad aportaron y ella va a dar la respuesta. Bueno, una de mis sugerencias es que... Bueno, se manden cuenta la que... Todos los videos son bonitos, sí. Pero hay que tomar en cuenta que hoy en día, los valores que son sumamente importantes, los han dejado por bajos, pues. No sé, es la responsabilidad, el respeto, la moral. O sea, esto es quedado por los mamás, o por el inserir, mostrándolos, y en los hermanos, eso no lo más. Vaya. Y este... Miren, también... Ustedes están dispuestas a darse una vueltecita aquí, yo les voy a grabar la vueltecita. No, solo una. Espérenme, que se van a dar una vuelta, espérenme. Y bueno, ya casi estamos en la finición de este video, como pueden ver, allí ya se nos hizo un poquito largo, no sé si les pareció bien o cómo, pero aquí estamos. Este... Cada una les va a dar una su vueltecita aquí, ¿verdad? Porque solo estuvieran sentadas allí. Entonces, este... Cada una les va a dar una vueltecita para que la miren y la observen bien. Y cada una allí les va a dejar sus redes sociales por si ustedes quieren ir a seguir o mandarle solicitud, como sea, no sé qué redes sociales van a dar ellas. Este... Por si alguna de ellas les pareció agradable o amistosa o algo así, si ustedes la quieren ir a seguir, tener comunicación con ellas, pues ellas van a dejar, no sé si su TikTok, su Instagram o su Facebook para que ustedes vayan a seguirla. Y este... Ahorita les va a dar la vueltecita una por una. Vaya, vaya. Y ahorita va a darle una su vueltecita a la Cristina. Pase, pase. Tan, 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 tan. Obsérvenla, mírenla y aprecienla. También se me traga la lengua. Este, ella les va a dar sus redes sociales. No sé cómo te has puesto en Facebook para que ellos te puedan buscar. Si gusta vos darla. En Facebook aparezco como Cristina Mengiva. Vaya, como Cristina Mengiva, le dice que ella va a dar su TikTok por si la quieren ir a seguir, pero espérame. Y vaya, este, dice que va a dar el TikTok por si alguien la quiere ir a seguir. Este es el TikTok de ella. Por aquí está. Aquí. Por si la quieren ir a seguir. Ahí está. Este, ahí vayan a seguirla y, pues sí. Ahora va a pasar la siguiente, ¿verdad? Pasa, Sandra, pasa. A dar tu vuelta. Para que la miren bien. Estas bichas todas son penosas, gente. Me ha costado hacer el video con ella. Vaya, este, Sandra. Este, también ella si gusta ahí dar sus redes sociales. para que la sigan o le manden solicitud o algo, no sé. Ahí ve vos, si las quiere dar. El Instagram. ¿Cómo es? Instagram. Les voy a dejar, pero es... Ay, Dios, espérame, Sandra. Vaya, dice que ella va a dejar su Instagram por si alguien la quiere ir a seguir ahí. Este, este es el Instagram de ella. Ella no se lo puede, va a creer. Tiene Instagram y no se lo puede, pero este es... Ahí la pueden ir a seguir. Ahí tiene fotitos para que la vean mejor. Y ya, eso es todo. O, vaya, ahora va, este, la Valentina. Ella le va a dar unas vueltecitas ahí. Vaya, y ella les modela así, dijo. Y ella baila así. Este, vaya, este, Valentina. Y no sé si desea dejar su Facebook, su Instagram o no sé. Sería solo mi Facebook. Ella aparece como Valentina Rivas. Vaya, ella dice que aparece como Valentina Rivas. Ahí pueden ir a buscar si ustedes gustan. Vaya, la siguiente es la Mayeli. Y ella modela así. Vaya, ella es la Mayeli. Este, no sé si ella va a decir como aparece en TikTok, en Instagram o en Facebook. No sé si va a decir. Siempre, como Maye Arce, estoy en Facebook. Vaya. Y en TikTok como Maye Arce 93. Vaya, en TikTok como Maye Arce 93. Y en Facebook como Maye Arce. Entonces, allí vayan a buscarla. Pasen todas al frente. Y despídense con saludos. Sí, sí, me la comí. Vaya, gente. Y miren, aquí está toda la manada que estaba detrás de cámara. Todavía falta una que no quise salir. Pero, este, aquí sí salgo. Pero aquí estamos, este, ellas dos no quisieran salir porque son más penosas, perdón. Entonces, pero están todas mis amigas. Todavía faltan algunos que no están, pero son varios. Esta es la Zuleima, la que salió hasta el día en el en vivo conmigo. Las que me preguntaron mucho por ella. Y ella se llama Flor. Solo el nombre les voy a decir porque ya no quisieron pasar, porque no querían responder preguntas. Pero, este, espero de que el video no les haya parecido aburrido. Que sea de su agrado. Y que le dejen el like. Allí comenten qué le gustó y qué no les gustó. O quién les gustó de una de ellas. Allí comenten. Y, este, pues sí, como les digo, esperando de que el video les haya gustado. Y, este, creo que ellas también creo que les gustó grabar conmigo. Y, este, saludos, bendiciones para todos allí. Saludos, bendiciones.